Realmente una marcha pacífica, como siempre lo suele hacer ATE. Hemos marchado junto a nuestro secretario general, Juan Arroyo, y junto a todos los compañeros de la centralizada y de los diferentes sectores, los compañeros municipales, apoyando esta medida de fuerza que viene a nivel nacional, a donde ATE Nacional, los compañeros de la CEE, están protestando en todos los sectores. También estuvieron presentes los representantes regionales del NOA, de ATE NOA. Y realmente fue importante, porque hemos recibido muchos reclamos de los trabajadores. La señora Cartusia, quien está como encargada y como jefa, los compañeros nos manifestaban que hay muchas designaciones a dedo, que no se respeta el convenio colectivo, que es el convenio colectivo de trabajo a nivel nacional, el convenio colectivo es el 130, y que establece claramente qué deben hacer los trabajadores, que deben concursarse los cargos. Pero esta señora Cartusia, que tiene intenciones, que es familia del señor Gustavo Sani, que tiene intenciones de ser intendenta, realmente es vergonzoso que esté señalando a dedo quiénes van a ocupar los cargos cuando hay trabajadores que tienen entre 20 años de servicio, 30 años de servicio, y que realmente no ocupan esos cargos que son preponderantes, esos cargos que realmente por concurso se deberían tener. Y bueno, y también por la reapertura de las paritarias, no nos olvidemos, que a nivel nacional solamente se ha otorgado el 20% acá en la provincia de Salta a través de la ducha de los docentes, que fuimos muy respetuosos de ello, y el acompañamiento en muchos de los casos de nuestra ATE a través de nuestro secretario general Juan Arroyo y de la señora Mabel, que es la encargada de educación, estuvimos marchando y estuvimos en el Centro Cívico Granbur, a donde podemos decir que hoy todos los salteños que pertenecen al Estado provincial e inclusive los municipios, se está pagando el 38% y el bono de 5.000 pesos. Podemos decir eso porque a nivel nacional los compañeros del ANSEE que tienen sueldo, algunos dicen, bueno, están ganando muchísima plata, pero no, tienen sueldo básico de 12.000 pesos, de 11.000 pesos, y realmente están contratados en una situación de irregularidad terrible que están hace 20 años. Nosotros obviamente no queremos que el ajuste llegue así a Salta, Macri dice, ya he echado 30.000 trabajadores, no hagan paro, no hagan esto, porque realmente el ajuste dice que va a llegar a las provincias, esperemos que no, en eso estamos, pero siempre apoyando a los compañeros del ANSEE, dándole fuerza para que esto no vuelva a ocurrir y los compañeros trabajadores tengan la dignidad y como lo establece la Constitución Nacional y Provincial, hay igual trabajo, igual remuneración y justicia para todos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.